¡Todo! 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 ¡Ahí está bueno! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ahí! ¡Ahí! Hay que corrijan la izquierda A la derecha de él ¡Ahí está bueno! ¡Vámonos! Corrige tantito a la derecha, Inge ¡Ahí bueno! ¡Ahí bueno! ¡Ahí bueno! ¡Menos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Cando! ¿Qué andan aquí? ¿Qué andan aquí? ¡Aguas, aguas! ¡Ahí viene el Cando, chingado! Este no ocupa técnica ni nada, eh Toyota Rules Acá dice que el cabrón que no se les calabaza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!